Saludos amigos y colegas musicales, gracias por visitar mi canal Yoes Sabrosey, la herramienta educativa para ti. Hoy nos visitan los muchachos de los hermanos con sabor. Yafraco, Gabriel y Cristiano, ¿cómo está la cosa? Muchísimas gracias por aceptar la invitación, mi hermanazo. ¿Cómo está todo? Está todo chévere. Mira, Yafraco, cuéntame. ¿De dónde eres tú, Yafraco? Maestro, del Callao. De Bellavista. Ahí mismo cuando usted nos llamó, conversé con la gente, vamos. De todos ustedes saben que hay una amistad de por medio, hemos compartido, le digo gracias, he tenido el placer, maestro, de estar ahí como usted, entonces, de todas maneras de tener que estar acá, maestro. Así es. De todas maneras de tener que estar acá, maestro. Cristiano, cuéntame, Cristiano. Yo digo igualmente de Callao también, de las caras de Atahualpa. No, muchas gracias. La tienes que la quitar, ¿no? Ah, sí, ya. Pero hay nuevas caras, hay nuevas caras. Sí, adiós. Nosotros los cuatro. Nosotros los cuatro. Y tú, Gabriel. También, también del Callao, del 100% Chalaco. Chalaco. Chalaco, de nacimiento. Oh, forajido. Forajido. Mira, ¿cuándo se dieron cuenta que sentía la pasión con la música? Desde chico, desde chico. Yo empecé tocando música negra, a festejo. Ahí, ahí me di cuenta del cajón, la percusión, el bongo, la conga, todo, todo. Me llamaba mucho la atención. ¿Qué edad tenía? Tenía cuatro, tres, cuatro años. Desde muy chico. Ok. ¿Tú y yo, Franco? Sí. Igual, empezamos juntos. Nosotros somos familia. Ah, ok. Empezamos juntos ahí, música negra, repiéndonos la mano y toda la onda. Porque tocábamos como tres, cuatro horas sin parar. Porque las chicas bailaban y toda la onda. Y ahí empezamos con lo que es la salsa. Aparte que ya, bueno, por familia, bueno, mi hermano, mi abuelo. Ok. ¿Son músicos también? Sí, claro. Mi abuelo fue un gran músico. Del Callao, igual. ¿Ya partió? Sí, sí. Ok. Ya partió, pero él estuvo con grandes. Él compartió aquí con Héctor Lavoe, con todos los fuertes, fuertes. Y bueno, ahí siguió mi hermano, que fue la única herencia. Porque después de una familia más, mi abuelo, mi hermano y ahora nosotros, bueno. ¿Mi hermano es el que toca? Mi hermano es el tronco, chino gordo. En el socio contigo con la orquesta. Claro, nosotros somos los dueños hermanos con sabor y es de nuestra gente. Ok. ¿Qué año? Pues yo, como le dije, de ahí miré las caras, las fiestas, los eventos que había siempre en mi colegio de orquesta. De ahí dos profesores tenía. Yo entré al taller de orquesta, aprendí a tocar, tocar, tocar y aquí conocí al hombre. Y aquí estoy. Ok. ¿Con quién han estudiado? ¿Con quién han estudiado la música? ¿Con quién han estudiado la música? ¿Con quién no son profesores? Bueno, en realidad, entre nosotros mismos. Ok. Entre nosotros mismos, teníamos que tocar o algo y decíamos, hay que ensayar, ¿no? Hay que ensayar, usted sabe, siempre para mejorar se ensaya. Claro, claro. Entonces quedábamos un día, ensayamos y ahí estábamos todos ensayando, duro y parejo, día, tarde, noche, para lograr el objetivo que queremos, ¿no? Claro, claro. Lo que apuntamos. Es que esa es la idea, pues, la función de todos músicos o como en toda profesión. Claro que sí. Si no te pone a estudiar lo que quieres hacer, va a ser uno más. ¿Y a Fran con los profesores? ¿Y a Fran con los profesores? Sí, sí, sí. Bueno, yo compartí con varios el Callao, los que son timbaleros, congueros, congoceros. La mayoría, la mayoría, en realidad, siempre nos juntábamos. Lo pueden nombrar, lo pueden nombrar. Sí, sí, sí. Como le digo, la mayoría que está lees y está ardilla. Tanto esa gente que siempre hemos estado juntos. En realidad, no he tenido un profesor que se podría decir específico, ¿no? Con el que he estudiado, en realidad, siempre, ¿no? Siempre ha estado mi hermano ahí. Él desde el inicio siempre ha estado inculcándome en lo mejor, pues, ¿no? Que es lo que hay que hacer un hermano siempre para uno. Entonces, bueno, siempre mi hermano ahí conmigo, siempre ayudándome. Yo empecé tocando piano. Ok. ¿Sabe a armonía un poco? Sí, 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 claro. Yo empecé yo... Bueno, mi hermano quería que yo sea pianista, sea como sea, hasta que rompiéndome el coco. Porque tocar piano, tú sabes que no es fácil, maestro. Tocar piano no es fácil. Y me compré mi piano. Estuve estudiando con Harold. Ahorita está con Zaperoco. Ok. Y ahí, empezando, empezando. Pero no hay nada, maestro. Usted sabe, cuando uno quiere los cueros... No, no. Eso lo tiene. Como dice el dicho. Golpeabas el piano. El piano lo golpeaba. Sí, te cajas, te cajas. Es impresionante. Como dice por ahí, los cueros me llaman. Sí, no. Entonces, hasta que no hay nada. No hay nada. Mejor desahogo que usted sabe. Mongo o Miconga. No hay nada ahí. ¿Qué año? Bueno, yo, por lo que estaba joven, no tenía como que contacto con músicos directos. No conocía tanta gente del medio. Más que todo, eran redes sociales. Yo miraba videos en YouTube, Instagram. Mucha influencia timbera, cubana. Daniel, percusión. Varios que están en Estados Unidos, que tocan timba, timba. Yo toco drums en la orquesta. Pero también toco timbales, toco conga, un poco, bongo. Por lo que yo, los músicos que sigo, son proporciones. Alain Pérez, proporciones de estas completas. Claro, claro. Entonces tengo esa influencia más que todo. Timberas, cuba. Ok. ¿Qué opinan ustedes de respetar conceptos? De tocar con conceptos. Repetar conceptos de cada estilo, de cada orquesta. ¿Qué opinan ustedes de eso? Que hay músicos que tocan todo igual y no realmente al concepto. ¿Qué opinan ustedes de eso? Sí, sí, sí. El concepto es lo primordial. Ok. Es lo primordial para... Más que nada, para que la banda suene bien, ¿no? Porque ustedes saben, la percusión es del corazón también de la banda. La percusión es la base. Si esa base se derrupa, se derrupa. Si la percusión se va, todo se va. Entonces siempre el concepto tiene que estar ahí. Eso es como decir una ley. Una ley. Que la percusión tiene que tener su concepto. Eso sí. Si, si, papá. De todas maneras. De todas maneras, eso está más que seguro. O sea, si no hay una percusión, da su madre que sería, ¿no? Pero, bueno, nosotros lo que estamos logrando ahorita y lo que queremos lograr, que todos luchamos para eso, es sacar un estilo propio, un estilo original. Para eso, bueno, nosotros mismos nos encerramos. Por ahí hacemos preguntas a varios que saben que siempre es bueno. Pero ahorita estamos estudiando con lo que es partituras y toda la onda. Bueno, en el caso mío, yo, bueno, ya he estado también así en lo que es la... Estudiando por mi hermano. O sea, que mi hermano toca trombón. Él me ayudaba. Aparte he estado también, me dediqué dos años a enseñar música. Estuve enseñando a colegios, a chicos menores. En lo que es afro, lo que es cajón. Estuve como dos, tres años en la región trabajando para diferentes colegios. Entonces, eso ayuda mucho también. Porque, o sea, no enseña. Claro, no aprendes. Y sigue aprendiendo y sigue enseñando. Y lo poco que puedo aprender es lo que puedo enseñar. Ok, ¿qué hago? Después de hablar tú del concepto, de tocar el concepto. Estaba pensando... No, el concepto es... Es cañado. Es cañado. No, verdad. El concepto es importante. ¡Qué fue! ¡Qué fue! No, el concepto... Bueno, como todos dicen, todos tienen que respetar su formato. Lo mismo una salsa colombiana, una salsa dura, una salsa timbiada, una de Estados Unidos, que es más... Con influencia de pop, así, ¿me entiendes? Ay, al fin. Afirmativo. Entonces... Eso también va a ser el músico. El músico tiene que saber con qué orquesta va a tocar, lo que va a tocar, qué formato va a tocar. Eso es muy importante en eso. Ok. ¿Cuáles fueron los músicos de referencia con ustedes? En mi caso, Giovanni Gallo y Diego Gallet. Ok. Tremendo. Como quien dice, bueno... No son tan... Claro. Son tan nuevos, pero... Claro. Pero hasta eso... Sí, sí, sí. Hubieron muchos, muchísimos. Sí, claro. Sí, claro. ¿Cuántos? Demasiados. ¿Y a Franco? Maestros. En fin, valeros hay bastantes que se admiran, ¿no? Está Quintero, está Caliche... Toda esa gente sabrosa que siempre... Siempre uno está en el Instagram ahí, revisándole y robándole un poquito. Claro, claro. Es que todos somos copias. Por supuesto. Todos somos copias. Ya todo está hecho. Todo está hecho. Ya todo está hecho. Es la cuestión de cada uno. Porque hay que ser, buscarle la vuelta. Exacto. Buscarle la vuelta, buscarle la variante y bueno... Conseguimos nuestro estilo propio, o hacer nuestros patrones, o nuestro repique, pero a nuestro estilo. Pero a base de... Bueno, yo... ¿Qué amo? ¿Qué amo? Yo... Ahora sí, ¿no? Ahora sí te diré. Como él dice en el Instagram, muy importante. Yo... Al principio tocaba timbal, entonces yo siempre tenía Tito Puente. Clásico. Timbal, timbal. Luego ya cuando agarré drums... Rafa Cuba, Daniel Rodríguez, Alain Pérez, músicos que tocan multipercusión. Bastante de eso admiro yo. Y... Y esos son los que sigo yo hasta ahora. Sigo ahí, me guío. He tomado un par de clases por Zoom con ellos también. Y ahí... Ahí voy. Con ellos. Y como que mi influencia es ellos. Y vas a... Fíjate que... Se... Este... Esta iniciativa mía me... Me nació porque... Ya que nombraste Alain Pérez. Este... Estaba... Ya lo he dicho en varias oportunidades para que vean que la cosa es cierta. Estábamos tocando en el Callao. En la 1 mitad. Y estaba Alain Pérez. Estaba ahí. Y nadie paraba. Nadie sabía quién era el tipo. Eso es. Eso es muy... Ah entonces... Por eso es que... A nosotros los músicos no... Nadie lo conoce. O sea nadie... A lo mejor si el tipo hubiese sido... Esos cantantes. Claro. El tipo es... Es un humildoso. Pero esos cantantes... Siempre lo han visto cantando, cantando. A lo mejor no hubiese estado... Ni sentado ahí. Y... Porque la gente a lo mejor no lo hubiese dado hasta... De... De molestar. Y no sabía quién estaba ahí. Entonces fíjate. Yo también hice también... Acosté también esta... Esta nota que me pasó a mí con Chavito en Venezuela. Que también... Yo el único que lo conocía era yo que lo veía así. O sea este es el hombre. El tipo pero... No es que soy tan viejo. Pero la gente a lo mejor no iba a hablar con la cámara. Y no podía hacer nada. Entonces pero... Y mire cuántos años de toda la trayectoria de usted y de la mayoría. Y nadie ha tenido esta iniciativa. Si usted se da cuenta. Bueno. Para que tú veas. Es... Es muy muy bueno. Por eso que me agradó mucho la idea. Yo he estado viendo también. Hay que estar con los muchachos de Camagüey. Con la mayoría que ya están viniendo. Claro, claro. Y qué bueno maestro. De verdad. Excelente iniciativa. Cosa que da una cabida también para que la gente conozca más de los músicos. Sepan quién está detrás de todo. Porque tú saben que siempre están con la delantera. La gente que saca la cara. Que son los que están adelante. Pero no saben que atrasa el grupo de trabajo. Que son los que más se chancan prácticamente. Porque son los que más tienen que pensar. Escribir. Como dije la primera con Camagüey. Es que los verdaderos artistas somos nosotros. Que somos los que le damos vida a los amigos musicales. ¿Entiendes? Entonces bueno. Si no hay uno bueno el cantante no. La invitación es para todos. La invitación es para todos. Todos están totalmente invitados. Tremendo programa y tremenda acogida. Tremenda maestro. Gracias por cogernos. A su familia. A su señora. A todos. Tremendo de verdad. Muchas gracias. Los invitamos a todos. A todos. A todos. Mira. Este. ¿Cuáles serían para ustedes los principales conocimientos que hay en un percusionista? Los principales conocimientos. ¿Cómo sí? Opino yo. O sea. Lo principal opino yo que es la clave maestro. Ok. Si no hay clave. O sea. Que podemos estar hablando. Una clave. Es para todos maestro. La clave es para todos. Claro. Para todos. Para lo que quieras tocar. Bien sea conga. Timbalo. Hongo. Guiro. Maracas. Todo maestro. Todo. 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 Para ti. Todo se va a la clave. Por supuesto. Por supuesto. ¿Tú crees que, que más pueda, este, tener conocimiento percusionista para? Bueno muy aparte de la clave también es. Como que le dice para apartar completo. Hay muchas cosas. Es sobre el tema de las partituras también. Saber. Claro. Saber, saber leer lo que son las partituras. ¿No? Porque usted sabe siempre. Siempre nos falta el que va a tocar y te ponen un tema sorpresa y no te lo sabes. Muchas veces a mí particularmente me ha pasado, me queda en el aire. ¿Cómo empieza? ¿En qué momento hay un corte? Entonces siempre es importante también saber conocer el tema de la partitura, saber leer la música, también es muy importante. Yo coincido con los dos. Tengo una anécdota. Yo cuando lo conocía a él, yo tocaba Weyron, en una orquesta. Pero yo tocaba... Y así nomás. Y él... No tocaba. No tocaba. Y así nomás. Y así nomás. Y no, es que el Weyron... Y las partituras otras... Nosotros al principio no leíamos ninguno. Ya hace unos seis meses todos empezamos a leer. Porque aquí lo... Con Coquitos... No, sabor. Ey. Para el maestro acá organizado audiovisual. Entonces vienen diez cantantes. Todos de diferentes temas. Sensual, timba, romántico... Eso dura todo. Entonces... Todos son diferentes papeles. Lo que pasa es que ahorita nosotros estamos en un proyecto. Hermanos con Sabor estamos organizando un... Un proyecto que se llama Salsa con Sabor. Ok. Salsa con Sabor a barrio. Que es dándole cabida a los nuevos talentos, a los cantantes. Que usted sabe, armar una orquesta no es fácil. Entonces estamos haciendo lo que es con Boyano. Con toda esa gente. Con el Callao estamos... ¡Saludos Boyano! Uy, Boyano. Mi hermano. Entonces estamos con José ahí haciendo las cositas, como le digo, en todos los barrios. Por plantar... Lo que es la Salsa Pride es. Lo que es prácticamente, me entiendes. Salsa Pride, Salsa con Sabor. Salsa Pride pasó... A Salsa con Sabor. A Salsa con Sabor. A Salsa con Sabor. Pero este... Pero este es otra temática porque es en barrios. Ajá, ok. ¿Me entiendes? Pero lo acompaña el... Hermano José. Hermano José. Así es. Hermano José Horta de planta. Y desfilan los cantantes. Porque como él dice, vienen cantantes con timba, Salsa dura, Salsa moderna. O sea, todo. O sea, él elige su tema y nosotros nos encargamos en que suene la banda. Ah, como ella no trabajaba por, ¿no? Por Huaca. Trabajaba como llano. Trabajaba como llano. Por Huaca. No, 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 no sé quién. ¿No sabes quién es por Huaca? El timbalero de Lenzo. ¡Oh! 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 Es que Huaca... El Huaca no lo había conocido aún. ¡Ah! El Huaca no lo había conocido aún. ¡Ah! 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 Yo conozco varios Pol. ¿Me entiendes? Pol, piano. ¡Ah! ¡Paoel! ¡El Spauul! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, Pol! ¡Po Huaca! ¡Po Huaca y Lenz! ¡Po Huaca y Lenz! ¡Po Huaca y Lenz! ¡Ay! 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 Me olvidé decir a ese muchacho, yo también lo admiro mucho, mate. Muy bueno. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡You know! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Es! eso es lo que aprendido de mi la cosa para la septiembre no, tremendo un abrazo para mi mano porque esta en la camara y esta atras ah bueno entonces ya tienen ese proyecto que tiempo ya tienen? ya tenemos que dos meses un poquito mas, incluso ya tenemos dos ediciones grabadas ustedes son la sesión de percusión claro el viene a ser el conguero el viene a ser el drum cigüiro y este bueno el bongocero que es barbero y no ha podido venir, como se llama? Eduardo gracias Eduardo gracias, te queremos Eduardo eso Eduardo gracias ok mira ya Franco este tu eres empresario bueno maestro tengo ahí unos negocios de comida, lo que pasa es que usted sabe en la pandemia nosotros fuimos lo mas afectados, claro, porque no no teníamos trabajo, no podíamos tocar, teníamos desgracia porque una enfermedad familia o una familia le agarraba el covid y uno ya estaba pensando en que hacer o mi mamá estuvo con el o cosas así, me entiende? entonces todo el estrés, todo el estrés y las noticias que mas se estresaba wow, esto era una locura una locura y la verdad maestro que uno bueno en mi caso y creo que en el caso de todo lo que uno no es como quieres trabajar sino como comes, como pagas la luz como pagas el agua, como tantas cosas de necesidad pues no? entonces a dios gracias a mi papá si continuamos su trabajo, pero yo siempre me gusta estar con mi, con mi dinero me muestro como cualquiera entonces digo que hago? me cerraron discos, me cerraron todo no puedo tocar, iba a tocar en la bueno nunca lo hice pero lo pensé y lo iba a hacer tocar en la calle y esto pero tocabas en la calle y te botaban o venía en seguridad y te sacaba o no podías salir tantas cosas maestro, entonces yo dije vamos a sacar un negocio de comida le dije a mi mamá, le dije a mi hermano a toda la familia pues sabes que pienso tener un negocio de comida el negocio familiar si el negocio familiar imagínese maestro yo quiero hacer un negocio de comida no tenia inversión no tenia invertir como hago para, porque usted sabe sacar un negocio de comida es de todas maneras invertir para que tu pruebes y de ahí puedas vender la calidad pues no entonces por ahí pedí un préstamo y empecé el negocio con 100 soles maestro con 100 soles empecé el negocio el mismo día se vendió todo lo dupliqué al día siguiente invertí así empezó todo maestro bendito sea dios ahorita ya vamos por el tercer local ok de lo que es comida bueno, hemos abierto un poquito más grumet ahora o sea, hemos en el calle aún no hay un lugar de comer de que tu puedas comer, tomar y escuchar una buena música ok ¿me entiende usted? entonces esa es la temática que ahora que estoy moviendo pues unos tragos cocteles por ahí una hamburguesa de 250 gramos alitas barbecue, acevichadas alitas búfalos o sea, todo tipo de alitas y hamburguesas que son de 250 gramos de tiras y música en vivo y música en vivo por decir, viernes de balada sábado de bolero domingo de salsa o sea, estamos haciendo esa temática temática de lo que hay afuera en Miraflores, en Lince aquí en Callao no hay aquí en Callao te sabes todo es música todo es cerveza todo es campo todo es no hay un lugar donde usted quiera sabes que hoy día quiero tomar con mi señora me voy al negocio del hombre me siento tranquilito en mi coctel y mi música en vivo para que vea que nada más no es tocar que usted vea en Callao Franco por ahí también es emprendedor en su empresa familia de la empresa gracias eres dueño también con tu hermano de la oferta hermano con sabón si, bueno en este caso el dueño soy yo del negocio porque este sabes, sacar un socio en negocio es un poco complicado es un poco complicado pero igual todos están conmigo con uno es complicado ya con dos imagínese maestro yo que tengo más dolor de cara pero bueno a dios gracias todo va bien todo está encaminado bien y nada maestro estamos en esa estamos en esa estamos en esa por supuesto maestro estamos en San José al costado de la clínica Bellavista y tengo otro que está en prolongación Sarumilla 273 y en Bellavista y ahorita se abre uno en la marina dios mediante y el otro mes estamos inaugurando por favor de ella así es mira Gabriel tu estudia si yo bueno yo tengo 18 años en realidad si yo empecé muy chico yo eres un bebecito un bebecito un bebecito yo tremendo bebecito maestro que iba déjeme maestro paul paul da de cámara paul olvidemos hablar de Verón en la discoteca hay que sacarlo así así hay que sacarlo en la discoteca bueno tranquilo ya listo yo terminé el colegio un año antes de pandemia 2019 y de ahí empecé con lo que fue el periodismo deportivo muy aparte de la música usted sabe siempre hay esto malo que pasa en la familia que siempre te dicen músico no 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 usted sabe siempre siempre pero no o sea yo la música siempre la he tenido conmigo pero cuando te voy a entrar a la discoteca papi déjame entrar no soy tu primo sí ese es verdad maestro ese es verdad entonces ahí estamos quién sabe ya voy por el por el quinto ciclo me falta un año no más ay cuéntale cuéntale la experiencia que tuviste un problema quiso salirse o sea ¿sabes que es lo que pasa maestro? que a veces hay o sea uno estudia yo también estuve en la universidad y toda la onda pero lamentablemente maestro la plata es poderosa entonces cuando uno ve plata ¿para qué voy a estudiar? una semana tuvimos como 18 o 20 horas hermano con sabor y el hombre estaba con su nosotros pagamos los domingos le pagué su plata y el hombre estaba pero para qué voy a estudiar para qué sigo estudiando si la otra semana tenemos más él esto que el otro hermano estás confundido le digo tú tienes que seguir no que ya no todo es Nacho todo es Nacho todo es Nacho bueno su mamá es mi prima él viene a ser sobrino mío pero bueno ya y te agarró a Gianfranco no 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 su mamá me dijo Gianfranco por favor habla con Gabriel que esto es el otro o sea para qué tuve un como se dice un bajón anímico como se puede decir como dice o sea me no me envicieses me seguí me seguí tanto por el hecho de echar fácil o sea placa fácil y haciendo lo que lo que me gusta no es tan fácil no es tan fácil no es tan fácil se cayó como 3 o 4 veces lo que igual cobró no igual que tú se cayó ahora no es mi problema a mi me pago que me pago se cae y cobra doble todavía por caerse entonces este tuve ahí un problema pero que bueno gracias a a la ayuda también de de acá de Gianfranco de mi familia o sea supe poder decir oye aguanta está bien la música va contigo si tú si tú dejas de estudiar tú ya no estás aquí claro así de fácil la música va contigo pero también tienes que entender tu profesión tienes que tener los cartón y el claro ejemplo es que vino la pandemia se cerró todo y mucha gente se quedó en el aire lo que yo le digo es que pasa y qué pasa si viene otra pandemia o pasa algo Dios no quiera se acabe la música y qué hago entonces ese cartón esa profesión esa carrera que tengo detrás mía que estoy estudiando es algo de que mañana más tarde siempre me va a favorecer me va a ayudar en algo y es algo que yo ya tengo eso en la cabeza y de acá para adelante a terminar los estudios y que venga lo que está a tu venir ya pasaste esa página ya la pasé ya la pasé ya la pasé estudiar sí ahora es estudiar la música y por ahí si sale un trabajo aparte usted sabe siempre un ingreso siempre bueno para que se den cuenta amigo Gabriel no hay nada más que usted ven con los hermanos Sabores ahí dándole y dándole también es un buen estudiante y muy pronto se habrá súper responsable vamos a comer no estoy estudiando sí no sale a veces a veces hay veces que sí ya la un sábado no 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 estas percusionistas me salen carísimos maestro terminamos de ensayar o de acá por decir a comer de frente de frente ah bueno tenemos que mantener la figura maestro no hay no 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 mira tú también estás estudiando yo igual que el hombre 19 uno más que él ok yo terminé hace unos 3 años mi colegio entré a LIMNA a estudiar inglés empecé llegó la pandemia se acabó LIMNA porque era presencial entré a estudiar a Lucille no son internacionales virtual ahora ya estoy presencial semi presencial voy lunes miércoles viernes y ahí voy estudiando estudiando tocando y ahí haciendo avanzando pero cuando te graduas me faltaban dos años y tú Gabriel un año vaya tú vas a tener más plata que él jajaja pero mira mi hermano no bueno eso es lo bueno eso es lo bueno eso es lo bueno que tengan todos estos conocimientos y eso es lo bueno que el público sepa claro que pasa que a veces lo venga a uno por ahí y sabes que tú estás estudiando que estás haciendo ese esfuerzo de amanecer de amanecer para pagar tu estudio a lo mejor, si estás tocando, tienes clases el lunes y estás tocando el domingo y amanece, tiene que, porque, bueno, todo es para pagar, porque todo es para el bien de uno mismo, yo por lo menos, yo soy asistente ingeniero, yo estudié, lo trabajé como un año, después que la música me jaló y, bueno, papá, toma tu diploma, lo complacía a él, claro, me gustaba esa profesión, pero, bueno, muchachos, ya estamos llegando a la coda, verdad, ya falta pocos minutos para, pocos compases para que terminen esto, verdad, muchísimas gracias por haber venido y aceptar la invitación, de verdad, qué le pueden decir ustedes a los compañeros, tíos nos trae la invitación que está abierta para todos, dígaselo ahí, invítenlo ustedes mismos, invitar a todos los colegas músicos que se unan a esta iniciativa del Maestro Saborosei, le pueden escribir, ya saben, dejar sus comentarios, suscríbanse al canal, vean todos los videos, hay videos anteriores también, con buenos músicos también, así que, escríbanle, venga, una conversación, pero de verdad, de verdad, y ahorita se viene uno, pero que ya, mejor se lo dejamos para que lo vea después, hashtag holapol, hashtag holapol, como un candado, no Maestro, agradecerle la invitación, disculpe más bien Maestro, si no se le responde, si no le respondí a tiempo, Maestro, oye, 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 no Maestro, discúlpeme, si no que estábamos ahí, algunas cositas, pero, de todas maneras, yo me escuché el odio y dije, no Maestro, de todas maneras, cuente con nosotros, y cuando usted guste Maestro, cualquier cosa que se necesite, siempre vamos a estar aquí, agradecerle por la invitación, invitar a todos, invitar a todos, que le escriban al Maestro, ahí va a dejar, ahí están los números, talalo, 912-308-313, ahí mismo es, o me da su comentario, estamos aquí también con el Maestro César Mambo, tremendo Maestro, César Mambo, tremendo, tremendo, respeto, admiración para él, y nada Maestro, agradecerle por la invitación. Que se unan todos, esta iniciativa, muy buena para los músicos, para la gente, que manden sus comentarios, se suscriban, like, compartan, aquí con el Maestro, lo mejor. Bueno, entonces, me pido a ustedes, suscríbanse a mi canal, no deben de escribirme al 912-308-313, y gracias por visitar, o por visitarnos, los amigos con sabor, los hermanos con sabor. ¡Vaya sabor! ¡Sale!